Capítulo 27 La treta que hurde el demonio para atacar y engañar tanto a los que desean darse a la virtud como a los que son ya esclavos del pecado. Debes saber que lo que con más ansia desea el demonio es nuestra ruina y que para lograrla no usa con todos los mismos ardides. Pues, comenzaré pues describiéndote algunos de sus artificios, métodos y engaños partiendo de diferentes estados y situaciones del hombre. Los hay que son esclavos del pecado y no tienen ninguna intención de librarse de él. Otros quisieran librarse pero no dan nunca el primer paso. Otros se imaginan que andan por el camino de la virtud y lo que hacen es alejarse de ella. Otros, en fin, después de haber alcanzado la virtud, caen en mayor ruina. Vamos a estudiarlos uno por uno. Capítulo 28 Engaños que usa el demonio con aquellos que tiene ya esclavos del pecado Cuando el demonio tiene a alguien encadenado en la esclavitud del pecado, no deja de cegarlo cada vez más, alejándolo de todo pensamiento que pueda conducirlo a descubrir lo infeliz que es su vida. Y no solo lo aparta de los deseos e inspiraciones que lo llaman a la conversión con otros pensamientos contrarios, sino que, con frecuentes y solícitas ocasiones, lo hace caer en el mismo pecado u otros mayores. Y así, haciéndose más oscura y espesa su ceguera, acaba precipitándose y hundiéndose más en el pecado. De manera que, pasando de una ceguera a otra mayor y de una culpa a otra culpa mayor, su pobre vida discurre, si Dios no lo remedia, con su gracia, en una especie de círculo vicioso hasta la muerte. Y para tanto mal, no creo que haya más remedio que el que se haya en tan triste estado se apresure a abrirse al pensamiento y a las inspiraciones que lo llaman de las tinieblas a la luz e invoque con todo el corazón a su Creador. Ayúdame, ayúdame pronto, Señor, y no dejes que permanezca más en esta noche de pecado. Y repita una y otra vez su grito con esas o semejantes palabras. Tan pronto como pueda, debe acudir a su director espiritual a pedirle ayuda y consejo para librarse del enemigo. Si no puede acudir enseguida, recurra sin demora al crucifijo, arrojándose a sus pies con el rostro en tierra y recurra también a la Virgen María, implorando su misericordia y su ayuda. Precisamente en esa solicitud está la victoria, como verás en el siguiente capítulo. Capítulo 29. Arte y engaños con los que el demonio enreda a los que, conociendo su mal, quieren librarse de él. ¿Y por qué tan a menudo nuestros propósitos no logran su efecto? Los que ya son conscientes de la vida depravada que llevan y desean cambiarla, son engañados y vencidos a menudo por el demonio con tretas como esta. Luego, luego, mañana, mañana, cras, cras, como dice el cuervo. Antes voy a resolver este asunto, a liberarme de estas banalidades, y después me entregaré con más calma a la vida espiritual. Son muchos los que han caído y caen todavía en esa trampa. La causa está en nuestra negligencia y descuido, que algo que toca la salvación del alma y el honor de Dios no es capaz de empuñar con prontitud esa arma tan poderosa. Ahora, ahora, ¿por qué después? Hoy, hoy, ¿por qué mañana? Diciéndose a sí mismo, aun cuando se me concediera el después y el mañana, ¿es acaso camino de salvación y de victoria ese querer recibir antes las heridas y provocar nuevos desórdenes? Ya ves que para escapar de este engaño, lo mismo que del presentado en el capítulo anterior y para vencer al enemigo, el remedio consiste en la inmediata obediencia a las llamadas e inspiraciones divinas. Y hablo de prontitud y no de propósitos, porque a menudo estos quedan sin efecto y son muchos los que, por diversas razones, se han dejado engañar por tales propósitos. La primera razón ya indicada es que nuestros propósitos no se fundan en la desconfianza de nosotros mismos y en la confianza en Dios, pero ni siquiera nos permite verlo así nuestra gran soberbia, que es la causante de tal engaño y ceguera. La luz para descubrirlos y la ayuda para curarlos provienen de la bondad de Dios, quien permite que caigamos y a través de la caída nos llama a pasar de la confianza en nosotros mismos a la confianza exclusiva en Él y de nuestra soberbia al conocimiento de nosotros mismos. Por eso, si quieres que tus propósitos sean eficaces, es preciso que sean fuertes. Y serán fuertes cuando no les quede nada de confianza en nosotros mismos y se apoyen todos humildemente la confianza de Dios. Otra razón es que cuando nos decidimos a formular propósitos nuevos, solemos fijarnos en la belleza y en el valor de la virtud que atrae nuestra voluntad, por débil y frágil que sea, pero apenas se le pone delante esa dificultad que es indispensable para la adquisición de la virtud, cede y se echa atrás, como débil e inexperta que es. Así que debes tratar de aficionarte a las dificultades que comporta la adquisición de las virtudes mucho más que a las virtudes mismas. Y si de verdad deseas alcanzar la virtud, alimentas siempre tu voluntad con esas dificultades, sean muchas o sean pocas. Y ten por seguro que cuanto más generosamente abraces y estimes esas dificultades, tanto más pronto y más profundamente te vencerás a ti mismo y a tus enemigos. La tercera razón es que nuestros propósitos muchas veces no tienden ni a la virtud ni a la voluntad de Dios, sino a nuestro propio interés. Y eso sucede con los propósitos que de ordinario se hacen en momentos de espiritual deleite o en las tribulaciones que nos agobian y oprimen y para las que no encontramos alivio mejor que el propósito de entregarnos enteramente a Dios y a los ejercicios de virtud. Para no tropezar en esa piedra, cuando experimentes deleite espiritual, sé cauto y humilde en tus propósitos, especialmente en promesas y votos. Y cuando te veas probado por la tribulación, orienta tus propósitos a soportar con paciencia la cruz que Dios te envía y a exaltarla, rehusando cualquier alivio de la tierra y, si es preciso, incluso del cielo. No tengas más que un ruego y un deseo que Dios te ayude a soportar cualquier adversidad sin menoscabo de la virtud de la paciencia y sin desagradar a tu Señor. Capítulo 30 El engaño de algunos que creen caminar hacia la perfección. Vencido el enemigo en el primero y segundo asalto y engaño de que hablábamos arriba, recurre el maligno al tercero. Este consiste en lograr que, olvidándonos de los enemigos que en ese momento nos combaten y hostigan, nos apliquemos a deseos y propósitos de altos grados de perfección. La consecuencia es que recibamos continuas heridas y no cuidemos de aplicarles remedio, convencidos de que esos propósitos son ya logros de los que podemos enorgullecernos. Y así, mientras somos incapaces de soportar cualquier pequeñez o insinuación en contra, gastamos el tiempo en largas reflexiones, haciendo propósitos de sufrir los mayores tormentos y hasta las mismas penas del purgatorio por amor de Dios. Y como la parte inferior no siente repugnancia en ello, por ser algo muy lejano, llegamos a creer, desgraciados, que hemos alcanzado la altura a quienes sufren con paciencia cosas realmente grandes. Para soslayar ese engaño, aplícate a luchar con los enemigos que de cerca y con tesón te hacen la guerra. Así podrás ver con claridad si tus propósitos son verdaderos o falsos, firmes o débiles, y caminarás hacia la virtud y la perfección por el camino real que tantos otros han seguido. Pero te aconsejo que no emprendas la batalla contra los enemigos que ordinariamente no te molestan, más que cuando preveas que pueden asaltarte de un momento a otro. Ahí sí que podrás adelantar algunos propósitos a fin de encontrarte prevenido y fuerte cuando llegue la ocasión. Lo que nunca has de hacer es juzgar tus propósitos por los resultados obtenidos, por más que durante algún tiempo te hayas ejercitado las virtudes como es debido. En eso sé humilde y recela de ti y de tu debilidad y confiando en Dios recurre a él con oración asidua para que te dé fuerzas y te guarde de los peligros, sobre todo de la más mínima presunción y confianza en ti mismo. En este caso, aunque no logremos vencer ciertos pequeños defectos que muchas veces Dios nos deja para que con humildad nos conozcamos y conservemos lo bueno que tenemos, sí podremos proponernos alcanzar un grado superior de perfección. Capítulo 31 El engaño y la guerra que nos hace el demonio para que dejemos el camino que lleva a la virtud. El cuarto artificio, ya antes aludido y del que se sirve el demonio para asaltarnos cuando nos ve caminar rectamente hacia la virtud, consiste en diversos buenos deseos que excita en nosotros para lograr que del ejercicio de la virtud caigamos en el vicio. Supongamos que una persona enfermaba soportando su enfermedad con el mejor talante, lo que hará el astuto enemigo que sabe muy bien que así ese enfermo puede alcanzar la virtud de la paciencia, será ponerle delante de los ojos las muchas obras buenas que podría llevar a cabo en una situación diversa y hará lo posible por convencerlo de que estando sano serviría mejor a Dios y sería más útil a sí mismo y a los demás. Encendido en él ese deseo, se lo va acreciendo de tal manera que llega a ponerlo en desasosiego por no poderlo realizar como quisiera y cuanto más crece y se afirma en él ese deseo, tanto más crece la desazón, desazón que el enemigo aprovecha sagazmente para conducirlo poco a poco hasta la impaciencia y rebeldía contra la enfermedad, no por la enfermedad en sí misma, sino por ser un impedimento para esas obras que con tanto interés deseaba realizar buscando un bien mayor. Una vez que la ha empujado hasta ese punto, le quita rápidamente del pensamiento la intención del servicio de Dios y de las buenas obras y le deja mondo y lirondo el deseo real de librarse de su enfermedad. Al ver que eso no sucede, se turba de tal manera que llega a perder totalmente la paciencia y así sin darse cuenta viene a caer de la virtud en que se ejercitaba en el vicio contrario. La manera de guardarte y de oponerte a tal engaño es que cuando te encuentres en estado de sufrimiento, tengas mucho cuidado para no dar lugar a deseos de bien que no pudiendo llevarlos a cabo en ese momento probablemente te llegarán a inquietar. Será bueno que con humildad, paciencia y resignación te convenzas de que tus deseos no tendrían el efecto que te imaginabas pues eres más frágil e inestable de lo que te crees. Y puedes pensar también que Dios en sus ocultos designios y a causa de tus defectos no desea que realices ese bien sino que te rebajes y humilles pacientemente bajo su dulce y poderosa mano. Igualmente si alguna vez tu director espiritual o alguna otra causa no te permiten hacer a tu gusto tus devociones incluso recibir la comunión no te dejes abatir ni te turbes por el deseo de ellas. Despójate de toda propiedad y entrégate a la voluntad de tu Señor diciéndote a ti mismo si la divina providencia no hubiera en mí ingratitudes y defectos no me vería impedido ahora de recibir la Eucaristía. Con ello el Señor me descubre mi indignidad sea por siempre bendito y alabado. Yo confío sinceramente en tu bondad Señor mío haz que agradándote y complaciéndote en todo tenga mi corazón abierto a tu voluntad para que entrando tú en él lo llenes de consuelo y fortaleza contra los enemigos que pretenden alejarlo de ti que se cumpla todo lo que es agradable a tus ojos que tu voluntad sea ahora y por siempre mi alimento y mi sostén creador y redentor mío solo esta gracia te pido amor mío que limpia y libre de todo lo que no te agrade mi alma se vea siempre adornada de virtudes y con ellas esté dispuesta para tu venida y para cuanto tú quieras disponer si logras ser fiel a esos principios no dudes que en cualquier deseo de bien que te veas imposibilitado de realizar bien sea a causa de tu naturaleza o del demonio que quiere enturbarte y alejarte del camino de la virtud bien sea porque es Dios quien quiere probar tu entrega a su voluntad tendrás siempre la mejor ocasión de agradar a tu Señor como Él quiere precisamente en eso consiste la verdadera devoción y el servicio que Dios espera de nosotros y a fin de que no pierdas jamás la paciencia en las pruebas vengan de donde vengan quiero advertirte que si llegas a echar mano de los medios lícitos que los siervos de Dios suelen usar no lo hagas con el deseo y la intención de verte libre de tus pruebas sino solo porque Dios quiere que se usen nosotros ni siquiera sabemos si Él quiere que nos veamos libres recurriendo a ellos de lo contrario podrías caer en males peores en la impaciencia al ver que las cosas no suceden según tu deseo e intención o bien en una paciencia muy defectuosa poco agradable a Dios y de escaso mérito finalmente te advierto aquí de un sutil engaño de nuestro amor propio capaz de disimular y hasta de defender en ciertas ocasiones nuestros defectos por ejemplo un enfermo que se impacienta con su enfermedad intentará justificar su impaciencia con la excusa del celo por un bien aparente dirá que su disgusto no es realmente impaciencia por la desazón de la enfermedad sino razonable disgusto por ser él mismo el responsable de ella o porque otros deban molestarse en su servicio o por otras mil causas es lo mismo que le pasa al ambicioso se descompone al no conseguir la dignidad que deseaba pero no atribuye su turbación a su propia soberbia y vanidad sino a otros motivos que se sabe de sobra en otras circunstancias le tienen sin cuidado lo mismo que el enfermo a quien tanto le dolía que se preocuparan por él no se le sufrir demasiado cuando aquellos mismos servidores se preocupan y sufren por la enfermedad de algún otro es una señal evidente de que la raíz de sus lamentos no hay que buscarla ni en otras personas ni en otros motivos sino únicamente la repugnancia que sienten frente a todo lo que contraría sus deseos para no caer pues en ese u otros errores procura soportar siempre con paciencia el sufrimiento o el dolor que sea venga de donde venga según te he dicho fin